El inimaginable vínculo que une Kiko Rivera con Felipe González sale ahora a la luz. El hijo de Isabel Pantoja se ha entrenado en Twitch con su programa de entrevistas en casa de Kiko. Kiko Rivera se ha entrenado en su programa en casa con Kiko, por todo lo alto, desvelando la relación que le une a Felipe González. Unas declaraciones del hijo de Isabel Pantoja que han tenido lugar durante la visita de su primer invitado, Bertino Gorné. El DJ y el presentador charlaron en Twitch sobre la gestión de la pandemia cuando se coló una anécdota de la infancia de Rivera. Ambos comenzaron hablando de cómo el gobierno está gestionando la situación epidemiológica. No sabemos cómo se hubiera hecho en otra situación, decía Bertino Gorné, explicando que, pese a sus discrepancias con el gobierno actual, la situación es muy delicada. Pa' ti y pa' mi, viva España, bromeaba el presentador sobre su ideología, aunque aclaraba que ante esta situación, da igual que esté quien esté. Sin embargo, Rivera no se mostró del todo de acuerdo con su invitado. Esté quien esté, no. Yo no entiendo de política, pero yo, mira. De pequeño era del PSOE. Empezaba el DJ dando pie a una anécdota. Una amiga de mi madre, que era subsecretaria, era muy del PSOE. Siempre con Felipe González, Felipe González. Proseguía explicando. Si se presentase Felipe González hoy, yo le votaba, ¿eh? Le cortaba entonces Bertín. A lo que Rivera confesaba que yo también. Chico Rivera confundió a Felipe González con su abuelo en público. Tras esto, proseguía con su historia. Esa mujer me regaló un marco con la foto de Felipe González. Y yo tenía esa foto en la mesita de noche. Entonces un día, me dio por preguntar a mi madre que quién era mi abuelo. No, explicaba. Entonces a mi madre le pillaría que no sabía dónde meterse, sabiendo ella todo lo que sabe que yo no tenía ni idea. Y me he enterado ahora. Miró el cuadro de Felipe González y me dijo, este es tu abuelo. Decía entre risas, incluso habiendo hecho alusión a Cantora la herencia envenenada. Y yo dije, ¿este es mi abuelo? Pues maravilla, dijo él. Pero el asunto no quedaría ahí. Y es que, en una ocasión, Chico Rivera coincidió con Felipe González en un avión. Por lo que fue corriendo hacia él gritando, abuelo, abuelo. Entre risas, también explica que se llevó una decepción al enterarse que no era su abuelo de verdad. Mi madre dice que pasó una vergüenza tremenda. Que le tuvo que explicar, yo me llevé un chasco porque a mí me caía muy bien. Felipe González. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.